hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos a aprovechar que ya por ahí tenemos un preview de las notas del update o del parche que vamos a tener para este jueves o miércoles en la noche depende de la región que estén de las cosas nuevas que se vienen en este juego normalmente todas las semanas tenemos algún parche o algún update y siempre están cambiando algunas cositas y lo importante de este update bueno primero comentarle que todo esto es información que puede cambiar verdad o sea es algo que nos adelantan a nosotros para que lo podamos informar a ustedes pero no es definitivo y son cosas que pueden ir cambiando con el tiempo pero bueno casi siempre es tal cual como lo estamos mostrando entonces lo más importante es que se vienen dos personajes nuevos que son megan que es un personaje legendario es de ataque de la de la facción de los forester y se viene un personaje épico que leu se llama que es de la de las doom legion y es de ataque también o sea son dos personajes de ataque entonces qué es lo interesante de esto bueno fíjense que por acá tenemos un evento que es starting soon si lo vemos es el miracle wish que es a partir de de este viernes 16 entonces el miracle wish lo que hace es que en la mañana que nosotros vamos haciendo invocaciones de con los cristales y con los miracle cristales que son estos que están acá y esto está súper lento estos de acá ok vamos a ir obteniendo puntos en la medida que nos vayan saliendo personajes es muy parecido al evento que tuvimos este fin de semana que pasó con estos cristales este pero ahora es con esto ojo que para este fin de semana si abrimos algo con estos cristales y nos salen personajes no nos va a contar para ese evento que entonces mi recomendación es que si no están muy urgidos de comida y van bien y todo eso guarden esto para el otro fin de semana porque ahorita no les va a servir de nada solo estos son los que cuentan para el evento y esto al igual que que los que los excellent el pt es en 150 aquí si no hay como los rookies del excellent que al principio nos los daban uno al 50 y después otro al 100 no aquí es normal 150 necesitamos 150 para que nos salga algo ok este entonces bueno la medida que vamos sacando nos van a ir dando puntos si por casualidad sacamos un personaje de los que van a estar en el pool que ahorita les voy a mencionar cuáles son entonces va a haber como otro evento acá donde no que yo no sé si aparece aquí vamos a ver si ya aparece creo que es este el giro gift pero no nos dice si creo que es este si exacto es este entonces si sacamos algunos de los personajes que que son promocionales para este digamos este banner por decirlo así nos van a dar puntos adicionales que nos van a agarrar premios que van a estar acá en este en este evento entonces que hay otra cosa de cómo funciona el tema de los cristales es que hay por ejemplo estos dos personajes nuevos que les mencioné megan y leuf sólo se pueden sacar durante este evento con los cristales miracle ok si nosotros hacemos pool con los cristales púrpura o amarillo no nos van a salir ninguno de esos dos personajes sólo haciendo esto ya después para la semana siguiente ya los pasan para el pool normal de que puedan salir acá ok pero ahorita durante el evento si queremos alguno de esos dos personajes que ahorita no tenemos detalle como como es su kit ni nada solamente haciendo deseos acá además de eso ellos ponen una serie de personajes que tienen una probabilidad mayor de salir y dentro y la lista de esos personajes que van a estar ahí hay cosas interesante por ejemplo de los buenos de los épicos va a estar maya y hardak que son digamos de todos los que están ahí y bueno por supuesto el nuevo leuf que no sabemos cómo es pero de esos por ejemplo hardak y maya sabemos que son personajes buenos maya es uno de los healer mejores healer del juego y hardak también es un personaje que se puede usar muchísimo entonces ahí tenemos esas dos opciones que tienen mayor probabilidad de salir y lo otro es que de los legendarios está gesonja y darío está gruy elaina pero gruy elaina la verdad es que no sirven para nada pero gesonja y darío si son personajes muy muy buenos de hecho yo en mi cuenta principal estoy usando a gesonja entonces buenísimo y por supuesto está megan que todavía no sabemos cómo es pero bueno después haremos un análisis cuando salgan el día que salgan el viernes haremos un análisis había un pequeño preview de megan a ver qué tal es si vale la pena pero ya nada más por gesonja y darío vale la pena no es que fijo que nos van a salir pero si nos va a salir un personaje legendario hay más probabilidad de que sea uno de esos cinco que son los que están ahorita megan gesonja darío gruy elaina pero recuerde que nos interesa gesonja y darío y bueno megan va a depender de qué tal de qué tal sea que ella que aparte de eso vienen otras cositas más este que ahorita vamos a revisar vamos a poner aquí una peleita con el voz para que vayan viendo ahí mientras hablo de la parte teórica entonces bueno vienen vienen algunos ajustes ahí que por ejemplo hay un debut que es el interwin que ahorita no me acuerdo que hace tendría que buscar ahí pero no recuerdo qué persona es el que hace eso que antes digamos sólo se podía aplicar una sola capa ahora se va a poder aplicar cinco capas y ahí después con más detalle en otro vídeo revisamos bien cuál es el tema de interwin pero bueno eso es lo que viene después que más van a hacer una modificación en los drop de él en la parte de los emblemas cuando estamos formando los emblemas y es que aunque yo no estoy seguro porque a mí me parece que ya era así o sea lo que hice aquí era como que cuando teníamos varios personajes que les faltaban emblemas y estábamos farmeando era como aleatorio a quien le caía qué cantidad de emblema ahora lo que hice es que va a ser distribuido de manera equitativa entre todos los personajes que les haga falta emblema a mí me parece que siempre ha sido así pero bueno ellos dicen que no están porque están añadiendo un pack que creo que puedes comprar runes tan épicos había que revisar eso y después lo que están es optimizando algunas cosas más sobre todo de visualización y la verdad es que no dicen más nada de eso o sea eso es lo único que está por ahora pendiente aquí lo más importante el tema de miracle wish que es el evento que vamos a tener el viernes y que ahí este personaje megan legendario el leu épico que tendremos que revisar a ver qué tal es y que ya más o menos saben cómo funciona el tema de miracle wish igual cuando cuando salga el evento vamos a hacer un videito guía explicando bien todo este específico de miracle wish y también de cuál es la probabilidad de sacar esos personajes legendarios que como ya les dije tenemos que ir a buscar a jeson ya darío y va y megan que va a depender qué tal es que igual ese día cuando salga vamos a hacer también un videito yo creo que ese viernes vamos a hacer directo entonces ahí también podemos revisar eso este de qué tal es megan para ver si vale la pena tirar por él igual ese día nos van a aparecer un montón de packs en la tienda para la gente que le gusta gastar plata este para comprar miracle wish y con diamantes hay algunas cosillas también que se pueden ir comprando que vamos a revisar aquí no sé si ahorita están disponibles en la tienda vamos a ver porque eso es algo si al final digamos quieren les gusta alguno de los personajes que están ahí quieren hacer varios tiritos hay en ese banner entonces pueden ir comprando desde ahorita porque creo que tiene un límite vamos a revisarlo aquí en el research creo que se pueden comprar si mal no recuerdo bueno no no aparecen no los veo pero seguramente cuando cuando llegue el momento los vamos a ver aquí en los valor pack y en los flash pack nos van a aparecer el día viernes entonces bueno eso era el vídeo que les tenía por el día de hoy no nos dicen nada si van a hacer modificaciones buffo de buffo de buffo de buffo no damos si los van a buffar o van a nerfear algún personaje no lo nos di no lo han dicho puede que ocurra pero bueno no nos han avisado nada por ahora eso sería lo que tenemos en estas notas del patch recuerden que normalmente los updates del server los hacen a las el día miércoles a las 8 de la noche hora de costa rica 10 de la noche hora del este de los eeuu más o menos para que tengan 11 de la noche argentina como para que tengan una idea más o menos y se tardan normalmente 20 minutos media hora no sé si eso lo van a cambiar ahora en global pero así ha sido hasta ahora en en los servers de prueba ya bueno gente será todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye